Cade Sur Deportes Hola que tal, bienvenidos a esta transmisión especial de la edición 11 de la carrera Cade Sur que se tramita aquí en Pérez Celedón, una competencia de 13 kilómetros que sale desde Cade Sur ubicado en Daniel Flores frente a carretera interamericana y llega a este punto Cade Sur de San Isidro del General veamos el ambiente a minutos nada más de el arribo de los primeros competidores a este punto donde nos encontramos una competencia que se ha ganado el campo dentro de las preferidas en nuestro cantón durante los últimos años y que siempre vale la pena esta cobertura especial de una carrera muy pero muy importante a nivel de nuestro cantón y más allá Don José Solano, gerente de Cade Sur, que nos acompaña, bueno, 11 ediciones, una competencia que ya está en el corazón de los habitantes de la zona sur y más allá, José, ¿qué significa para ustedes? Johan y televidentes, bueno, es una emoción, siempre todos estos proyectos yo le doy gracias a Diosito que nos permite llegar a estos momentos, ya 11 años de un evento deportivo, un evento que ha ayudado a gente nacional a meterse en el deporte y ahora hasta internacional somos porque por ahí escuché de gente de Guatemala, de Nicaragua, Venezuela que están inscritos en esto, gente élite como Abraham Serrano, otros aquí de la zona que hacen un empuje bonito en este deporte para nosotros Cade Sur, un evento importantísimo, un evento que nos ha traído más conocimiento de marca Cade Sur y ahora que estamos ya con nuevos proyectos de apertura, verdad es que este tema del deporte también viene a incluir toda esa población que le gusta, que le gusta, digamos, una calidad de vida José, a eso iba, es como el preámbulo de lo que se viene para el 16, una apertura muy importante de ustedes aquí en el corazón de San Isidro del General Sí, si Dios lo permite, ya ahora el 16, el 16 de este mes, otro sueño que Diosito nos permite cumplir la apertura ya de la cadena central, le hemos metido mucha logística, mucha logística en todo lo que es la preparación igual como este evento, las casas comerciales juegan un papel importantísimo desde ayer, desde ayer vimos a estas casas comerciales instalando los toldos, las degustaciones y así para el 16, para el 16 la apertura de este, 16, 17 vamos a tener eventos todo el día de las bingos, pintos, almuerzos, de todo eso, bien, una fiestota bien grande aquí en la zona y todo eso para el pueblo de Pérez de León y todos los, la gente que quiera venir de todo Costa Rica, verdad José, felicidades y que sean muchos éxitos más Amén, amén, muchas gracias y gracias a ustedes los medios de prensa también que siempre los acompañan en todos estos eventos Perfecto, don José Solano, gerente de Cadesur que conversaba con nosotros veamos las medallas Kevin, que es importante estas son las preseas que van a recibir los competidores que en algunos minutos los competidores y competidoras que en algunos minutos van a cruzar la meta aquí en Cadesur de San Isidro de El General ahí estamos viendo el logo de la edición 11 Carrera Atlética Cadesur 2023 una competencia, recordemos que salió desde las instalaciones ubicadas en Daniel Flores son 13 kilómetros en total, un recorrido muy interesante que tiene algunas complejidades y que también sirve para que los atletas muestren todo el nivel en esta edición 2023 de la Carrera Cadesur en la cobertura de TV Sur Pérez de León Continuamos en esta cobertura de la edición 2023 de la Carrera Cadesur Don Gerardo Ramírez, presidente de Cadesur Don Gerardo, bueno, para ustedes como Junta Directiva también ¿Qué significa el apoyo al deporte con esta competencia que ya cumple 11 años? Excelente, excelente, para nosotros una experiencia hermosísima ya desde los 2011, bueno, tuvimos una interrupción ahí por la cuestión de la pandemia pero esta carrera en actualidad se califica como una de las mejores siempre más, en premiación la mejor pero todo es posible por los probadores que nos ayudan y también el apoyo de la gente, verdad, esto es una fiesta familiar como usted puede ver aquí entonces eso nos llena mucho de satisfacción Don Gerardo, y en una semana muy importante para ustedes porque a la vuelta de unos días hay una apertura especialísima de un proyecto que se las trae yo estoy deseando que llegue mi cumpleaños porque dentro de unos 15 días algo así cumplo años y es después de que pasa la apertura porque nos estamos comiendo las uñas uno no duerme tranquilo porque son tantas cosas, tanta logística la carrera, la apertura, que no faltan los problemillas y nosotros tratamos de cuidar mucho los detalles y entonces es todo un sufrimiento el equipo que está detrás de todos esos acontecimientos como la carrera, de la apertura se pierde la paz pero esperemos que haya un bonito amanecer que sea exitoso, que es lo que esperamos y agradecerles a ustedes también el apoyo y la amistad que nos ofrecen Don Gerardo, felicidades y que sean muchos éxitos más Muchísimas gracias a ustedes más bien, sí, suerte Lo dejamos a Don Gerardo Ramírez, presidente de CADESUR que también está trabajando fuerte en esta edición 11 de esta competencia tradicional del mes de diciembre aquí en nuestro cantón cuando seguimos viendo estas imágenes de nuestro compañero Kevin Serrano de la previa, quedan algunos minutos todavía para que aparezcan los primeros competidores aquí en la sucursal de San Isidro de El General Y aquí tenemos el ingreso del ganador de esta competencia la victoria desde Guatemala, el número 5 la victoria del guatemalteco y a la espera del segundo puesto aquí viene el segundo lugar que es Ángelo Olivo, el venezolano aquí está cerrando desde Venezuela, Ángelo Olivo es el segundo puesto de esta carrera CADESUR 2023 aquí lo tenemos en pantalla en primer plano y aquí viene Abraham Serrano de tercero cerrando el 1, 2, 3 Abraham Serrano que logra la tercera posición entonces Guatemala, Venezuela y Costa Rica es el 1, 2 y 3 de esta competencia el tercer puesto y aquí viene el cuarto también aquí viene el cuarto puesto 2.95 aquí aparece Lenín de cuarto aparece de cuarto aquí está el cuarto puesto Lenín Rojas cuarto lugar de esta competencia vamos hacia allá Kevin para tener ya también las reacciones de los competidores de esta carrera CADESUR 2023 aquí estamos viendo al ganador que está tomando un poquito de aire también después de un esfuerzo importante en esta carrera CADESUR 2023 Lorenzo Cactula el guatemalteco que está por este sector Lorenzo gusto saludarlo y bueno ¿qué le pareció la competencia y un primer lugar para Guatemala? me pareció una bonita carrera aunque que subidas y bajadas pero mantuve el paso y al final ataque los últimos kilómetros para llevar el primer lugar ¿qué le pareció el recorrido de la competencia? me pareció muy bien en el sexto lugar de la general participando y ganando siempre es una combinación perfecta ¿verdad? para un atleta sí es la satisfacción más grande para un atleta lograr ganar una carrera sí muy feliz por eso Lorenzo ¿nos recuerda su apellido para que la gente lo tenga claro? Lorenzo Cactula Cactula sí perfecto gracias Lorenzo felicidades al primer lugar de esta competencia de Cadesur edición 11 en este 2023 y vamos también a escuchar a otros competidores que están por este punto Abraham Serrano que fue tercero Abraham gusto saludarlo bueno un tercer puesto en esta competencia también que sirve como para el cierre de este año claro yo a buenos días a Kevin también buenos días de ahí durísimo hoy guatemalteco de olivo son corredores muy esmenudos y de ahí uno les hace la fuercita hasta el kilómetro seis y medio estuve con ellos ya después empezaron a despegar un poco la ventaja no fue mucha pero ahí seguimos trabajando y esperando poco a poco irles recortando esa esa distancia de paso agradecerle mis patrocinadores Hotel Saabegre Physical Song Ferretería Fixur Johnny Quezada Aficio mi entrenador Vianney y de ahí nada ya nos queda una carrerita ahora en luces del valle el 16 y con eso cerramos la temporada 2023 Abraham esta sirvió también como sparring para esa última prueba del año sí claro de hecho que quiero estos 15 días prepararme bien para llegar mejor para tratar de si vienen ellos que creo que si van a venir puede ser un rival todavía más fuerte más complicado para ellos y entonces son 15 días que voy a tratar de entrenar bien para cerrar el año y ya venir con un descansito hasta por ahí del 6 y 7 de enero perfecto gracias Abraham Serrano que fue el tercer puesto de esta competencia cuando seguimos viendo atletas Lenín Rojas que está por acá bueno Lenín que cruzó de cuarto en la meta bueno que le pareció en general esta competencia acá de sur muy buena muy buena muy competitiva sabíamos que venían los extranjeros y ellos son obviamente el guatemalteco tiene un nivel hay que aceptarlo es un nivel superior luego por ahí estaba Olivo y Abraham que obviamente también tienen mucho nivel pero no estuvo bonita muy muy caliente sí y una ruta muy retadora muy columpiada pero no sé me sentí bien la verdad que creo que nos fue bastante bien Lenín preparándose también para Luces del Valle va a estar por ahí esa es la fe con eso vamos a cerrar el año seguramente con Luces del Valle dentro de dos semanas perfecto felicidades al 295 Lenín Rojas cuarto lugar de esta competencia vamos hacia el sector de la meta porque en cualquier momento estaremos estaremos con la llegada de las damas también que es importante y el arribo de más competidores en esta edición 2023 de la carrera Cadesur 13 kilómetros saliendo desde Daniel Flores y llegando a este punto de la sucursal en San Isidro de El General aquí vemos la sonrisa también de los competidores que van llegando el 380 216 148 que van haciendo su arribo a este sector cerrando una competencia de 13 kilómetros edición 11 y que por supuesto enmarca el calendario de cierre de año para los atletas algunos que participan en esta y vienen también a hacer su participación el 16 en la carrera Luces del Valle es prácticamente el final del calendario de atletismo que eso siempre es muy valioso para los participantes en cada una de estas competencias nosotros a la espera de la primera mujer que cruce la meta aquí donde nos encontramos en esta cobertura de TV Sur Pérez Celedón edición 2023 de la carrera K de Sur en cobertura de TV Sur Pérez Celedón y sus distintas plataformas ahí están también los piques que son parte de los cierres de las competencias atléticas y recibiendo la medalla que los acredita también como participantes en esta competencia atlética de mucha tradición de más de una década ya es la edición 11 estamos hablando de que son 11 ediciones un recorrido importante del atletismo de nuestra zona y que está enmarcada en esta carrera K de Sur y cruza la primera mujer en este momento una hora cero dos cuarenta uno cero dos cuarenta esta es la competidora Marisol Matarrita una de las atletas constantes también en nuestras carreras aquí en la parte sur del país Marisol Matarrita cruza de primera una hora dos minutos y fracción fue el tiempo extraoficial de la primera mujer que cruza en esta carrera K de Sur dos mil veintitrés Marisol Matarrita la primera Marisol Matarrita se lleva la victoria en la rama femenina de esta carrera K de Sur dos mil veintitrés cruza la meta tiempo extraoficial uno cero dos y fracción recordando que un guatemalteco se llevó el primer lugar en masculino batiendo el récord en esta carrera K de Sur fue el que cruzó de primero la meta y Marisol Matarrita fue la que cruza también de primero y aquí viene la segunda mujer aquí viene la segunda mujer con el número cuarenta y seis el número cuarenta y seis la cuarenta y seis que cruza en este momento la meta Silvia Cortés Silvia Cortés Silvia Cortés es la que pasa ahí está Silvia Cortés cruzando la meta y la ciento veinte la ciento veinte es la tercera ciento veinte cruza la meta ahí está la tercera uno dos y tres Marisol Matarrita es la ganadora pasan las tres primeras mujeres vamos de inmediato también a escuchar protagonistas después de esta participación en la rama femenina de esta carrera K de Sur dos mil veintitrés aquí está Marisol nada más para escuchar la ganadora Marisol Matarrita Marisol gustó saludarla en esta cobertura de TV Sur Pérez Celedón una opinión de esta victoria muchas gracias muy contenta la verdad que el clima pues nos golpeó un poquito bastante caliente pero ya venimos preparados para eso muy agradecida con la comunidad de Pérez con K de Sur con ustedes que hacen esta transmisión que hacen todo esto también que se viva que la gente se dé cuenta realmente que esto es una actividad deportiva sana llena de muchas alegría de mucho compartimiento de verdad muchas gracias que Dios los bendiga a ustedes cada uno de ustedes y que sigan adelante con este trabajo que realizan cada uno todos los días de verdad muchas gracias felicidades Marisol Matarrita la ganadora de el primer lugar y aquí estamos con el segundo puesto de esta competencia la escuchamos la competencia ay demasiado demasiado dura muy linda mucha asistencia la hidratación demasiado buena es una carrera muy linda el año pasado yo la hice y a pesar de que sabía que era dura me arriesgué otra vez yo la vi de primero usted en el repartido ¿qué pasó? ¿a dónde pasó Marisol? adelante suyo si es que bajé un poquito porque anterior yo me caí y me llevo un golpe muy duro y entonces tendría que bajar un poquito pero súper bien y súper agradecida con Dios por un segundo lugar y mi compañera no le quito méritos es demasiado buena todo mi respeto para ella ahí estaba el segundo puesto de esta competencia CADESUR 2023 en esta llegada aquí a las instalaciones de CADESUR en San Isidro de El General una gran competencia Guatemala entonces en el primer lugar masculino Costa Rica con Marisol Matarrita en femenino se deja el primer lugar en esta carrera que deja buenas sensaciones que deja un sabor bastante positivo en esta edición 2023 que por supuesto tenemos aquí en la cobertura de TV SUR Pérez Celedón cobertura de esta actividad deportiva que estamos llegando ya al final con esta imagen de la gente de los atletas de niños niñas que también son parte de esta alegría del atletismo aquí en nuestro cantón esta fue la cobertura de la carrera CADESUR 2023 un reporte de Kevin Serrano en cámaras y un servidor Johan García Gómez continúen con nuestra programación Cap Buen Cap Buen Cap Buen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.